Buenas noches a todos. El programa Talentos Artísticos es un programa, ya se dijo, visionario del gobierno del Estado. Es un programa que atiende a niños y jóvenes de todo el Estado y los apoya en el desarrollo de su vocación artística, en las disciplinas de música, teatro, danza, literatura y artes plásticas. Lo que hoy vamos a ver es un ejemplo nada más. Tenemos muchísimos jóvenes talentosos, pero en especial estos tres que hoy están representados aquí, por algunas razones muy particulares, no se encuentran en este momento con nosotros. Su trabajo lo he visto desarrollarse a lo largo de los años, porque dentro del programa yo ya tengo varios años, desde 2011, y en el caso de Carlos César Gutiérrez, él fue mi alumno desde que era un niño de seis años. Hasta los 13, 14 años tuve que decirle adiós para que buscara otros maestros y se le condujera a otras técnicas. Son muy valiosos. Cecilia Quiroga es una excelente dibujante, está en un proceso, está desarrollando el color también en este momento, está en una búsqueda, por eso es el título también, cada uno de ellos está en un proceso de búsqueda. Y Omar Khalid es un caso también impresionante, en los últimos tres años se ha desarrollado de una forma, sinceramente se los digo, me encanta su trabajo, es complejo, pero eso no importa, pinta muy bien al muchacho, y está en un proceso, está muy joven, pienso que en unos pocos años va a tener una madurez increíble. De hecho, este muchacho nos está ayudando a preparar a los niños, tiene mucha vocación, y desgraciadamente no pudo llegar por cuestiones de transporte. Bueno, yo creo que ya todo lo que es sobre el programa de talentos, ya se explicó, ya lo comentaron tanto Marco como la compañera, a mí me gustaría más bien que tuviéramos en un momento dado ya pasar y observar el trabajo para ya no hacer tantas palabras, más bien vamos a ver lo que hay montado. Muchísimas gracias, les agradezco al Instituto de Cultura de Baja California, la representación de Rosarito, la invitación para mostrar el trabajo de nuestros valores artísticos, de nuestros talentosos niños y jóvenes, que por cierto, en esta galería ya han expuesto también los niños, han sido unos eventos muy bonitos con el trabajo plástico de los niños. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables.